La que era Raje, primera dama de la Cetrida, conocí a autoridades locales y nacionales. Este es un día de regocijo para el Distrito San Luis del Puerto, porque lo encontramos haciendo lo que Dios manda, reconstruyendo nuestro país, habilitándolo para tener un futuro mejor, para así forjar el futuro de nuestros hijos y que en el día de mañana podamos contar con ese fruto tan precioso que es el agua. Nosotros humildemente, de programa, y a todos ustedes queremos dar las gracias por habernos cogido a nosotros como centro de acopio, ya que somos una montaña, y tenemos muchos árboles, aunque han ido depredando, porque ya con esta iniciativa sabemos que vamos a reconstruir aquellas cosas que hemos maltratado. El Ministerio del Medio Ambiente, que siempre ha estado con nosotros, yo sé que es un momento difícil para las autoridades, tanto locales como nacionales, que estamos viviendo, producto de la situación que tenemos, el COVID, que nos aporta a todos. En virtud de eso, quiero decirles que como autoridades locales nos hemos afectado abundantemente y es propicio aprovechar la ocasión, ya que tenemos parte de las autoridades nacionales aquí. Nosotros tenemos un centro de unidad de atención que nos da apenas dos horas de cuidado y queremos que por vía suya nos sea elevado a un centro de atención primaria. Lo tenemos aquí. Tenemos un centro de unidad de atención primaria en nuestro distrito y debido a la gran cantidad de personas que tenemos, sobrepasa casi la 20.000 y queremos que vía usted, Primera Dama, lo canalice para que nos sea elevado a un centro de salud. Ahí sí, hablaste. Entonces, tenemos muchas necesidades, quizás usted pudo llegar aquí en 20 minutos o en 5 minutos por aquí, por los grupos de la tormenta que tenemos, nos llevaron varios puentes. Pero ya eso más adelante, lo primero es la salud. Vamos a construir la salud y después concluimos los caminos. Muchas gracias y bienvenidas.